La Copa Pacífico es uno de los eventos de natación más importantes del continente. Colombia tiene más de 30 nadadores confirmados para esta cita y solo 3 de ellos serán antioqueños. Una de las destacadas es Melissa Marín. Ya que es mi primera selección Colombia, entonces es un primer fogueo para lograr, obviamente, las metas más grandes que son los futuros olímpicos. Esta nadadora perteneciente al Club Acuático Itagüí, acostumbrada a entrenar en piscina corta, intentará demostrar sus condiciones y potencia como velocista. Mi especialidad es en pecho, sinceramente en velocidad, en 100, en 250 y pues he entrenado todo el tiempo ese estilo, realmente es el que me ha gustado desde pequeña y por eso me imagino que seré buena. La edición 2015 de la Copa Pacífico de Natación tendrá como sede el municipio de Palmira en el Valle del Cauca del 21 al 27 de septiembre.